¿Con qué? ¿Vas para la ciudad? Juan, no, porque yo... Ah, lo gorro que sube. Hola. Guau. Guau. Miren qué bonito. ¿Dónde están ustedes, chicos? Acá, Uruguay. De Pando. Cerca de Montebeo, la capital. Ah, qué lindo. ¿Vos? ¿Ustedes? Ella es de Londres, nosotros de Buenos Aires. Yo soy de San Luis, centro de Argentina. Vivo en Buenos Aires hace 20 años. ¿Hace mucho que están acá? Es desde el 2 de enero. ¿Están recorriendo toda la zona? No, estuvimos en Balizas, ahí en el hospedaje de una amiga hermosa. Y nos vinimos caminando hoy. ¿Caminando? Sí, salimos con mucho glamour y esto es lo que quedó. ¿O no? ¿Puedo escuchar? No, no escuchar. Vamos a ver que sí. ¡Ahí empieza la acción, chicos! ¡Cut! 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 ¿Son parientes? ¿Quiénes son? Mi madre. ¿Y vas a ver que son parecidas? Sí. ¿Cosa más tranquila que tu vieja? ¿Vieja? No, ella es muy loca. ¡Está re... ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué se alrovan? ¡No! ¡Así que no es tan tan normal! No! la gente se está bien nada me voy a ir a la cara me dice que me dicen que me tiran a la de la hace un tiempo va a ser me pido la foto 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 vamos a chocar ahora vamos a chocar vamos a por la sartre vamos a la calle no se viste a gente que está entrando es que el último es a las 8 chau 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 cielo 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 el sueño de cielo es 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 roma es bueno es 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 roma roma por bleach en ingles oh pine pine es originalmente natural es 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 es